Y seguimos rumbo a los Juegos Panamericanos Junior, Cali y Valle del Cauca 2021. En esta emisión, otro de los deportistas que sueña con estar en este evento, informa Mónica Santa Cruz. Un cordial saludo para los televidentes de Telepacífico Noticias. Los saludos desde la Liga Vallecaucana de Tenis de Mesa. A mi lado, Briani Rueda, que es una de las deportistas vallecaucanas que espera estar en los Juegos Panamericanos Junior. ¿Es lo que significa estar dentro de este proceso, Briani? Pues la verdad es muy gratificante estar en este proceso. Yo creo que muchos quisieran estar y pues esta vez se me dio la oportunidad y espero aprovecharla. Bueno, háblenos de tu experiencia en el tenis de mesa, los cuales te proyectan estar en estos Juegos. Bueno, pues yo llevo cuatro años jugando, donde he podido quedar campeón a nivel departamental en las categorías sub-13, sub-15, sub-18, sub-21. Y he podido quedar de tercera a nivel de mayores. Bueno, ¿qué significa que estos Juegos se realicen en tu ciudad, que ustedes sean locales? Pues es muy chévere saber que Cali va a ser local de este evento, donde es muy grande. Y yo sé que lo vamos a recibir y vamos a ver lo mejor de nosotras. Muchísimas gracias, Briani. Esta es toda la información desde la Liga de Vallecaucana de Tenis de Mesa, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias.